Bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les traigo una maricuna inspirada en el tatuaje de henna que tengo yo por aquí y me gustó mucho el estilo y quería hacer algo como con esa onda y de base tengo este esmalte color azul como con brillitos dorados como pueden ver acá se ve como dorados y verdes es muy muy lindo es la marca tuya me lo compré en argentina no tiene ningún nombre en ningún lado así que no sabría decirles cuál es y se ve espectacular la fórmula es muy linda porque no son brillitos sobresalientes ni nada sino como que son muy pero muy finitos el glitter es como muy muy finito muy lindo y me encanta voy a usar esta plaquita de One Pretty la 007 este diseño de acá y este de acá voy a hacer dos tipos de diseños diferentes voy a usar este dedo de Nicol Dairy el látex para alrededor de mis cutículas este estampador y un raspador bueno comenzamos yo ya me puse látex para no hacer el vídeo largo y me voy a poner este en un dedo y este en el otro pero lo voy a dar vuelta porque yo quiero que el diseño sea de esta forma bueno acá raspo y me lo voy a poner así de esta manera entonces voy a hacer lo mismo con el resto de las uñas y en la mano derecha voy a hacer el mismo estilo pero diferente acá me pongo el otro y seguimos con el resto de las uñitas bueno ahora para el anular nos vamos a poner este diseñito de esta forma limpiamos alrededor para que no se nos pegue en el resto de la uña el dedo lo que sea y lo pongo de esta manera como pueden ver este es el primer diseño o sea el diseño es el mismo no más que cambio y voy a invertir digamos la idea en esta mano lo que voy a utilizar es este diseño para todas las uñas y el de los que tiene muchos para el dedo anular no es cierto así que para que lo vean cómo queda de esta otra forma bueno una vez finalizado nos va a quedar de esta manera yo lo voy a limpiar fuera de cámara y voy a poner este de top coat esto ya es con el top coat y miren que hermoso que se ve recuerden que yo al final siempre les dejo fotitos de los diseños como quedaron porque con la luz de hoy es muy pero muy mala bueno eso sería todo por el día de hoy espero les haya gustado no olviden dejarme sus comentarios ahí abajo y sus likes esto voy a ponerme a enfriar porque todavía no se me secó el top nos vemos en la próxima y que tengan un hermosísimo día chao chao Gracias por ver el video.